Para Baciendesur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con Marco Antonio de Tapa y otro técnico de Benito Donifaz, que acaba de empatar ante el Deportivo de Los Ángeles, pero que eso no es suficiente para pasar a la siguiente fase. Dime, ¿qué opina? Dígame usted, ¿qué opina sobre el partido? Bueno, pero bueno, buenas tardes a la oficina. Y bueno, como ustedes verán, de que el partido se complicó justamente cuando son unos jugadores en un momento, de repente, clave, y consecuentemente, bueno, han sido rinconados, ¿no? Y generalmente, el resultado se refleja todo el trabajo, ¿no?, que se le resultan. Pero, ¿han llegado hasta esta fase? ¿Y ha sido todo por el esfuerzo de los muchachos? Lógicamente, a margen de todos los problemas, ¿no?, que siempre existen en esta parte de eventos, que están en este tipo de torneos. Bueno, a pesar de todo, hemos llegado hasta esta fase y, bueno, a las finales, un poquito descuido, de repente, la directiva y algún descuido, ya me recuerdo con los jugadores que, digamos, que había descuido, que otros no estuvieron presentes en el partido anterior, o sea, que cuando jugamos del local, ¿no? Entonces, un fluido bastante. Ahí también tuvimos una expulsión y, bueno, bueno, se complicó, como ahora este partido, que se complicó demasiado, más de la cuenta, y nuestra intención era, al menos, sacar un resultado positivo, más que tener el primer tiempo, ¿no?, que los muchachos se hicieron mejor trabajo que en el segundo. Y todo esto de la Copa Perú siempre es tratar de incentivar a nuevos muchachos para que se luzcan y puedan subir de categoría y también mostrarse. Obviamente. La idea es eso. Por eso que tenemos acá nosotros en la plantilla, tenemos como seis hasta ocho, de los cuales vienen alternando. De acuerdo a lo que se llaman los partidos, el nivel, usted sabe, ¿no?, va subiendo el nivel, va subiendo, entonces los muchachos van quedando ahí y, consecuentemente, los otros muchachos que tienen mejor nivel van entrando. Entonces, por gusto de ello, el equipo ha venido, digamos, avanzando a este lugar, hasta este instante. Y no sé si nos puede hablar, ¿qué muchachos son importantes en el equipo? ¿Cuáles han sido las nuevas estrellas de esta temporada de la Copa Perú 2013? Bueno, nos reforzamos con Brian, después con Luis Tolentino, que también hizo su trabajo. Y lo que venía trabajando bastante parejo es el que se llamaba Eder Cabana, ya de seis añitos, venía trabajando desde la etapa distrital hasta la fase que hemos llevado. Pero, como le digo, el nivel va mejorando, entonces va tomando los menores que tiene mejores condiciones. ¿Y eso significa que toda esta Copa Perú, la nueva disposición de los dos de los 18, no le ha afectado para nada a su equipo? Másicamente no. Bueno, ese rendimiento ha sido parejo, por decirlo que a la altura de los mayores, inclusive, han estado ahí, digamos, desarrollando su juego. Bueno, entonces tal vez al próximo año van a venir con más fuerza. Obviamente, eso vamos a prepararnos con la experiencia que ahora no hemos adquirido y ya para el año vamos a tratar de mejorar la campaña, porque nunca he venido y todavía pasaba esta fase, ¿no? Y en total que estamos en esta fase y, bueno, ya al menos sacamos conclusiones y se nos quedó experiencia. Un mensaje final a toda la hinchada, los dirigentes, los amigos y familiares que han apoyado este equipo. Sí, yo más que todo saludo a toda la directiva, ¿no? A los dirigentes que hicieron también esfuerzos, hicieron bien su parte en la parte económica, corrieron con el gasto de los muchachos y los pasajes que cada dirigente aporta, digamos, sintiéndolo a los más experimentados como Bello, Chavara, ¿no? Entonces, ellos cumplieron y, bueno, de esa parte no habría ni una caja, nada. Más o menos, al contrario, agradecer a la directiva y también a todos los que componen, digamos, componemos este equipo. Tal vez alguna empresa que ha apoyado, aunque sea con las camisetas. Sí, definitivamente el presidente, el presidente que tiene una empresa que maneja él y, consecuentemente, él lleva el responsable de la empresa del presidente.